¿Quién es la mujer afro-argentina que está en el billete de 10.000 pesos? Muy bien. Contanos un poquito. ¿Quién es la mujer que está en el nuevo billete de 10.000 pesos junto a Belgrano? Junto a Belgrano. Porque hay que aclarar, ahí estamos viendo en la pantalla que está atrás nuestro. Sí. El 8 de noviembre del 2013, el gobierno argentino estableció el Día de los Afro-Argentinos y la Cultura Afro en honor a Remedios del Valle, que es la mujer que acompaña a Belgrano en el billete y está también conocida como la capitana, como la madre de la patria o como la niña de Ayohuma. Y yo primero voy a contar quién fue y después voy a contar por qué muchas veces se dice que no se conocía su historia, pero en realidad sí se conocía. Está bueno. Y hubo tres momentos en la historia que se la reivindicó por distintos motivos. Y eso también marca un poco los usos de la historia, por qué algunas figuras a veces aparecen en un billete y a veces desaparecen. María Remedio del Valle fue una mujer negra, esposa y madre de varios hijos que dieron su vida por la patria. En el Río de la Plata, por lo general, las mujeres de todas las clases sociales cumplieron un rol primordial durante la experiencia revolucionaria y durante la guerra de la independencia. Sobre todo en el NOA, sobre todo en el noroeste argentino. Las mujeres eran, se la denominaba mujeres cuarteleras y estaban muy establecidas en algunas unidades militares. Incluso un historiador, Alejandro Rabinovich, llega a señalar que en el norte quintuplicaban a los soldados, al número de soldados en los cuarteles. La historia de esta mujer comienza a trascender recién en 1820 y ahí también nos damos cuenta de cómo a veces conocemos la historia de algunos sectores, o en el caso de las mujeres o de los sectores subalternos en la historia, porque ella inició un expediente para reclamar una pensión. Si no, nunca hubiéramos sabido la historia de esta mujer. Ella inicia un expediente reclamando una pensión por la muerte de su marido y sus hijos en la guerra. Entonces, por eso nos enteramos que esta mujer existió. Mirá qué detalle. Digo, no es que alguien contó su historia. Hay un documento que nos marca la existencia de esta persona que inicia un expediente por la pensión de sus maridos y sus hijos y por los servicios prestados a la patria. Su actuación va a comenzar el 20 de junio de 1810 cuando decide acompañar a su marido y a uno de sus hijos propio y al otro adoptivo en el ejército auxiliar del Perú. Va en la primera campaña. Va a estar en el desastre de Zaguadero, en la batalla de Huaki, en la que señalamos la vez pasada, cuando contábamos lo de las mujeres cochabambinas, de 1811. Va a estar junto a Belgrano, en Jujuy. Va a participar en la batalla de Tucumán, en la batalla de Salta, en la de Vilcapugio y Ayohuma. En Ayohuma va a ser herida de bala, va a ser tomada prisionera y va a ser castigada con nueve días de azotes públicos. Y luego va a regresar a Buenos Aires, ahí se va a borrar un poco, o sea, no se sabe qué va a pasar con ella. Y digo, esto, inicia este expediente y en 1847 va a morir. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué yo digo que en tres momentos de la historia se la reivindica? Porque en el siglo XIX va a aparecer en algunas memorias, en las memorias de Gregorio Araos de la Madrid. Bartolomé Mitre va a tomar esas memorias y va a contar un poco su historia. Y ese proceso tiene que ver con un proceso reivindicatorio de aquellos que le exigían al gobierno de la confederación, a la sala de representantes de la provincia de Buenos Aires, un pago por los servicios prestados a la patria. Y ese es el caso de ella que en 1829 va a reclamar esa pensión, esto que decía, y la sala de representantes le va a otorgar, la sala de representantes sería lo que es la legislatura de la provincia de Buenos Aires, le va a otorgar el grado de sargento mayor de caballería. Después va a haber un proceso de reivindicación en el siglo XX, en la década del 30. Más vinculado a una corriente historiográfica argentina que es el revisionismo histórico, para señalar un carácter nacionalista y de ver cómo estas mujeres, esta idea de la madre de la patria, las hijas de Ayohuma, que en realidad ahí las hijas de Ayohuma son tres mujeres que se conocen, fehacientemente porque hay documentación, que participaron en esa batalla. Y luego, digo, ahí los historiadores que la rescatan son Carlos Ibarguren y Jacinto Cháven en 1940, que van a publicar varias semblanzas en distintos libros. Y luego su historia se va a perder durante mucho tiempo, y en los inicios del siglo XXI, en el año 2008, va a ser de vuelta reivindicada y rescatada por parte de un historiador como Pacho Donen, y Felipe Piña, y también por la comunidad de afrodescendientes. ¿Por qué? Obviamente esta es una mujer negra, perdón, digo negra porque es en la categoría jurídica con la que se le conoce en la época. Digo, para que no haya después... No, no se entiende. Pero se entiende. Digo, te quiero hacer una pregunta que tiene que ver más con la opinión y con lo empapado que estás vos en la historia. remarcás todo el tiempo reivindicar, que hubo que reivindicarla. Después desaparece por cuestiones, pero hubo que reivindicar a una mujer que tuvo, a ver, una incidencia directa con procesos fundamentales, bélicos o no, de la historia de la República Argentina. ¿Por qué tardamos tanto en reconocerla? ¿Fue parte del contexto en los que ella creció o por qué tuvo que verla? No, pero mirá, por eso yo te digo, en el siglo XIX el rescate y la reivindicación tiene que ver en términos económicos, en apoyar a aquellos que están diciendo che, yo presté servicio a la patria en la guerra revolucionaria, necesito que se me reconozca porque muchos morían pobres, bueno, el mismo Belgrano muere pobre, ¿no? En el siglo XX una cuestión de discusión nacionalista, en la década del 30, donde el contexto internacional tiene el ascenso del fascismo, del nazismo y en la Argentina esas corrientes ideológicas hacen pie en la Argentina y a estos historiadores desde la mirada más nacionalista de la historia la rescatan. Y en el siglo XXI tiene que ver con las mujeres, o sea, con una perspectiva de género y con la comunidad afro, ¿sí? Entonces, esa idea de reivindicar tiene que ver con los usos de la historia y donde precisamente, por ejemplo, el 8 de marzo se cerró el Salón de la Mujer y se hizo un nuevo Salón de Próceres. Bueno, las distintas corrientes políticas toman afinidad con el pasado y reivindican algunos hechos o algunos personajes y otros no. Te cambio la pregunta, tengo como cierta sensación de deuda, ahora que me contás todo esto, ¿no? Porque es como que si la estamos presentando también es porque no la terminamos de conocer en profundidad, no sé. Sí, puede ser que, digo, a ver, lo que voy es, quizás no estuvo en el Villiquen como estuvo Belgrano y San Martín, que es donde muchos nos educamos en la pedagogía escolar. Hoy sí, digo, por ejemplo, en el dibujito Zamba, quien representa en teoría a esta mujer es un personaje que se llama Nina, que es una niña que es afro, ¿sí?, que acompaña a Zamba en ese dibujito. Digo, hoy los chicos sí conocen un poco más de esta cuestión que lo que por ahí nosotros conocíamos en la forma en que fuimos educados en la historia en la década del 80, el 90. Tiene que ver con eso, ¿no? También con estos avances, la posibilidad de dar a conocer los papeles fundamentales que tuvieron las mujeres que por mucho tiempo, obviamente, que estaban totalmente indisibilizados, ¿no? Creo que en estos últimos tiempos, al empujar tanto el movimiento y la posibilidad de que se dé a conocer también a estas personas que son súper importantes y son mujeres, es que toma un auge distinto, ¿no? Sí, y además, también, digo, algo el otro día, lo charlábamos con Ana, vía WhatsApp, yo le mandé una recomendación de un documental de Mariquita Sánchez Thompson. Digo, las mujeres tienen participación en la historia y no importa la clase social, porque muchas veces se piensa que, bueno, son las mujeres de la elite las que participan. Digo, no, esta es una mujer negra que acompañaba a un soldado, a sus hijos soldados y era parte del ejército de Belgrano.